hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo este fungo pop de stitch que como se puede ver pues es una edición diamante vale aquí podéis ver la pegatina y aquí la edición especial yo había enseñado el canal hace tiempo ya un fungo que era de edición diamante y era bueno pues los power ranger hoy os traigo este que le podéis encontrar en popinabox o en las tiendas mp en fin fijaros aquí en el lateral es el número 159 y esta es la colección a la que pertenece este pop dicho esto os voy a decir que antes de proceder a abrir el fungo y hacer el unboxing y review os quiero informar de que en la descripción de este vídeo os he dejado enlaces de fungos que yo ya he subido pues a este canal de youtube vale he subido vídeos así que por si os interesan puedes echar un ojo a la descripción de este vídeo y también aquí arriba vale os van a salir ahí unas tarjetas esas tarjetas os van a redirigir hacia vídeos de mi canal y dicho esto voy a proceder a abrir este pop quiero que veáis aquí esta es pues el número de referencia de este fungo pop este de aquí y ahora vamos con el pop fijaros como brilla es como purpurina con lo cual no se le puede tocar mucho porque se nos va a pegar vale o sea es muy bonito eso sí pero hay que tener cuidado con la concurrida aquí se puede ver que es un stitch que parece que está como triste la verdad que me parece muy bonito el detalle pues así de los ojos vale fijos nariz que hay un tono distinto de color las patas vale o sea si acercamos podemos ver que este atono de azul bueno pues es más oscuro que lo que sería el pecho fijarse las orejas me gusta además mucho aquí el corte como fungo lo ha hecho la verdad que está muy bonito y bueno pues si yo le doy la vuelta vale ahí podemos ver pues que el pop es original y fijaros que la purpurina la tenemos incluso ahí en la zona trasera la verdad que me parece muy bonito el fungo creo que está muy trabajado ya digo que vale es una edición especial pero ediciones diamante podéis encontrar muchas han sacado aparte de esta de stitch una sobre bueno no me acuerdo el nombre winnie the pooh que la verdad que está muy chulo ese pop y fijaros en la zona trasera aquí también podemos ver la diferente tonalidad la verdad que está muy chulo el pop me parece que es un cazo la verdad está súper bonito fijaros también en la cabeza vale o sea aquí está súper bien hecho me parece súper chulo y además es un pop que brilla muchísimo al haber hecho estos colores y me gusta bastante así que veo que mi pop tiene un fallo y después aquí en la purpurina no sé si se puede ver vale aquí hay como un pegote pero la verdad que aún así está muy chulo y me gusta muchísimo también fijaros en las patitas vale lo que son las pezuñas o sea está trabajadísimo este pop y la verdad que es muy bonito y que les recomiendo su precio pues los 26 euros y la verdad que hay pop más baratos no esté de stitch pero si hay otros que puedes encontrar por precios inferiores así que bueno dicho esto y dejarle así un poco para que le podáis ver y me despediré del vídeo en la colita aquí veréis un lateral aquí de frente como ya habéis visto y este sería el otro lateral así que bueno dicho esto si os ha gustado el vídeo pues darle like y también dejarme en los comentarios pues lo que os haya parecido este funko pop y si quieres estar al tanto de las últimas noticias que ir trayendo al canal pues podéis suscribiros así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chicos y Gracias por ver el video.